Siempre empezamos cepillando un poquito el caballo para tener más contacto con él y bueno, no montarse directamente porque esta actividad es muy importante ya que el cepillado puede generalizarse luego a las actividades de la higiene corporal Luego para que se conozcan, ¿no? Eso es, así se conocen más, aunque bueno, en este caso se conocen ya de hace tiempo pero tienen un contacto más cercano María, preséntame a las estrellas del reportaje A ver, por un lado creo que Rafa, ¿no? Este es Rafa, eso es, que ya lleva un par de añitos viniendo y luego tenemos a su caballo terapeuta, que es Bionet Venga Rafa, ¿estás preparado? Sí, sí ¿Sí? Vamos Vamos Y ahora para sentarse mejor y coger una correcta postura pues empieza a soltar las manos, que ya lleva tiempo haciéndolo al principio le costó un poquito porque hay que tener en cuenta que de cintura para abajo no tiene movilidad entonces esto significa que tiene un equilibrio perfecto Rafa, se te ve encantado, ¿eh? Sí Sí Y eres muy contenta esta terapia Sí, sí, ya estoy acostumbrado y una vez que te acostumbras ya es más fácil al principio me cuesta un poco, pero luego ya Oye, ¿y los caballos no te imponen ni nada? ¿Te gusta? Estoy acostumbrado ¿Y cuándo haces ese tipo de terapias? Hace dos años ¿No están los cambios o no? Sí, bastante Su terapia es principalmente física entonces pues todo lo que sean estiramientos, reacciones de apoyo, de equilibrio, enderezamiento y tal a él le vienen muy bien porque está acostumbrado a estar en la silla Hemos empezado los ejercicios pues un poquito para mover todas las articulaciones y la fuerza muscular Oye, ¿por qué los caballos es un animal que aporta tanto a los seres humanos? Yo creo que es también un poco por el entorno El contacto que se tiene con los animales y con la naturaleza en estos casos trabajando distintas terapias pues no es lo mismo que hacerlo en un aula de fisioterapia y tal vienen muchísimo más motivados Es un animal que además les aporta mucha seguridad en sí mismo, mucha confianza les aumenta muchísimo la autoestima Me muevo y así salgo un poco de la silla porque toda la mañana en clase y eso en la silla y con el ordenador además porque yo trabajo bastante con el ordenador pues así me relajo un poco y pienso en otras cosas Rafa nos ha comentado que está encantado Usted como madre en el día a día ve muchas mejoras Rafa nació prematuro entonces tiene discapacidad a nivel motoro A Rafa le sirve para desconectar totalmente se pasa la hora hablando con ella ha ganado fuerza ya no le tiemblan tanto en las manos porque era todo a nivel motoro y luego está siempre en una silla vamos, es que esto no está pagado Venga, que te has portado muy bien María, preséntame al segundo protagonista del reportaje a ver Bueno, pues él es Lucas Hola Lucas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Tiene tres añitos y le encanta venir al caballo disfruta un montón Oye, ¿nos llevamos para pintar el caballo? Sí Mira este qué bonito que te toca hoy ¿Te gusta? Lucas, ¿cuántos años tienes tú? Tres Tres años ¿Y no te dan miedo los caballos ni nada? Quiero montar Ah, ¿te gusta montar? Quiero subir Quiero subir ya Pero qué valientes son, ¿no? Con él trabajamos mucho también los tiempos de espera porque viene y lo primero que quiere ya es subir y primero que hay que hacer cepillar y ¿Ves? Vestir Vestir Hoy tenemos preparado figuras geométricas que las confunde un poquito los números para que aprenda a contar tenemos el abaco aquí y las pinzas porque con él es muy importante la motricidad fina todavía no tiene bien asimilada la pinza Lucas, has visto muchas mejoras Sí, la verdad es que como viene muy motivado se puede ir tirando de él a la hora de hacer cosas que en clase no quiere hacer y bueno, pues es que él se piensa que viene a hacer a montar a caballo algo lúdico y la verdad es que eso es es muy importante vienen muy motivados Yo veo que los pacientes están muy contentos pero te veo a ti también muy feliz Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho siempre he querido dedicarme a esto y para mí es un sueño conseguido ¿Has tenido algún logro? Por ejemplo, nos decía Alicia, la madre de Rafa me gustaría ver a mi hijo coger el boli y creo que lo voy a conseguir ¿Has visto tú algún logro así? Tenía un niño que nunca había cantado nunca había conseguido nadie que cantase ni en el colegio ni en ningún sitio y aquí al final bueno, todos los días cantamos una canción u otra pero... y eso a mí pues me dejó muy impactada la verdad Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo Gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!